El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo esperar que sea transparente el proceso de selección de los jueces de las altas cortes que tiene a su cargo el Consejo Nacional de la Magistratura luego de que fuera convocado con esos fines para este martes en horas de la tarde. Bueno, yo pienso que lo van a televisar. En ese sentido debe ser transparente lo de vano, no conozco los detalles. Durante un encuentro con el Frente de Abogados de todo el país afiliados al Partido Revolucionario Moderno, Mejía se comprometió a respetar ese sector de la sociedad, así como a trabajar para cambiar el destino de la justicia dominicana. Pueden sentarse y poner en blanco y negro los pasos que hay que dar para cambiar el destino de la justicia dominicana. Yo aseguro que le convertiré en el mandante de esa justicia. Deja la más absoluta su vida. De igual modo, el aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno sostuvo que en un nuevo mandato presidencial iniciaría la transición de institucionalidad que considera necesidad del Poder Judicial de la República Dominicana. En esta actividad el exmandatario dominicano encargó la escogencia de una comisión que diseña un plan integrado por todos los actores de la sociedad civil, en el que se presenten propuestas encaminadas a crear un sistema de justicia donde impere la confianza. Para proceso, escaraleto guiseardo.